de 14, 13, 14 y 15. Mira, ahora mismo nosotros estábamos en la intervención aclarando que la actividad que tiene el Falpo en Salcedo es este magno acto que se está realizando con el respaldo de los diferentes pueblos básicamente de esta región del Cibao y como puede notarse en estos momentos está interviniendo el compañero vocero nacional del Falpo, Gabriel Sánchez mejor conocido como Moreno, es este acto nosotros de ninguna manera estamos respaldando llamado a huelga, el nombre del Falpo solo se está usando para confundir y que ya hemos dicho que el gobierno debiera abandonar esa práctica maquiavélica que tiene de usar el nombre del Falpo para confundir a la población, o sea, que el Falpo en Salcedo se desliga de cualquier circunstancia que pueda darse en este llamado que creemos que no ha de ser por nada bueno no importa que las demandas que están levantando sean justas porque lo son y evidencia, ellos están poniendo que se clarezcan los muertos de la masacre que es el fundamento, el objetivo principal de esta actividad nuestra El Falpo quiere denunciar ante la opinión pública de Salcedo que un grupo de dirigentes fantasmas que no son del Falpo están convocando a huelga para el jueves y el viernes nosotros no reconocemos a esos dirigentes y deploramos que dos barrios se enfrenten que lo que debemos hacer es unirnos para juntos combatir la situación de miseria e inequidad que vive el pueblo dominicano, especialmente Salcedo El Falpo apoya la jornada de protesta que hay Mira, el Falpo no está apoyando esa jornada porque entendemos que es hecha por personas que no tienen calidad moral para mí y que no son del Falpo Bueno, nosotros vemos así que no somos parte de esa convocatoria Entendemos que son justas la protesta, la demanda que están exigiendo ese movimiento Sin embargo, el Falpo tiene una actividad muy delimitada en el día de hoy en Salcedo con nombre y rostro conocido por Salcedo y que bajo ningún criterio nosotros vamos a tolerar y a permitir que personas no ligadas al grupo estén convocando actividades a nombre del grupo Nosotros creemos que es imprudente, no pertinente una convocatoria a paro en este momento en el municipio de Salcedo Creemos en la justeza de la protesta Sin embargo, nosotros queremos delimitar con claridad que el Falpo no tiene actividad llamada a protesta en este municipio Nosotros apoyamos las huelgas donde quiera que se den pero no somos parte de esta convocatoria y creemos que quienes están convocando esta protesta no tienen la calidad moral para ser dirigentes populares en este pueblo, eso es lo importante dentro de todo esto No somos parte de esa convocatoria Respetamos cualquier convocatoria de cualquier movimiento que lo haga, sin embargo, creemos que los actores que están involucrados en esta actividad no son los más idóneos ni el momento que sea elegido es el más oportuno por lo que nosotros hacemos un llamado a este pueblo para que continúe sus luchas para que siga exigiendo demanda pero también que interprete el momento que vive Salcedo que es lo muy importante dentro de esto Así que reiteramos, no tenemos nada absolutamente nada que ver con la convocatoria a huelga de los días 14 y 13 en este municipio